Hola chicos y chicas de YouTube Bienvenidos a mi canal Regina TV Como pudieron ver en el En el título del video Este Allá en mi escuela Este encargaron un peinado loco Y mi mamá ya sabe cual me va a hacer Este también nos pidieron 25 cosas Para cada, bueno para los alumnos Y bueno, allá en mi salón Pidió la maestra Una, algo para compartir Con nuestros compañeros Ya sea fruta, dulces No sé, lo que sea Pero para compartir, yo escogí dulces Y aquí tenemos lo que Los dulces que voy a estar compartiendo Bien Como pudieron ver también Cambié mi foto de perfil Ahora es una foto que tengo Con esta ruta Este, yo voy a hacer unos dulceros Con todo esto Acá ya tengo las bolsas Y todo esto A los dulceros les voy a poner Unas etiquetitas De mi canal, miren Para este Que vean Pues mi canal, ¿verdad? Aquí te escriben Miren Todos los dulceros Los voy a poner aquí Miren En esta canasta Nada más que la vamos a Decorar Porque es de navidad Miren Aquí vamos a ir poniendo Todos los dulceros Que ya acabamos Primero vamos a echar Todos los dulces En En las bolsitas Así que acompáñenme Voy a abrir Esto Para echarle A la ruta Mira, así Son estos También lo vamos a echar De esto Y ahorita vamos a echarle Ya vamos haciendo varias La canasta Ahorita la vamos a decorar Todavía no la decoramos Pero ahorita Miren Así se ven Nueve cositas Lo vamos a ir Ahorita la vamos a hacer Gracias por ver el video. Gracias. 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 Esta es la última bolsita que vamos a hacer, ya tenemos acá las otras 24. Gracias. 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 Esta es la última bolsita. Nos estuvimos dando cuenta que no nos van a caber aquí en nuestra esta. Pero aquí vamos a echar varias y las otras las vamos a llevar en una bolsita porque no nos van a caber. Aquí solo nos copiaron nueve. Pero las vamos a acomodar bien a ver si nos caben. Compramos estas estampas para pegarle. Este, miren, con lo que ya les mostré. Vamos a ponerles las solitas. Este, eh, compramos listón también para ir amarrando las bolsas. Aquí, ven, aquí se van a ir amarraditas con el listón. Así vamos a seguir cortando todas. Y ahorita les voy a mostrar ya todas cortaditas. Bueno, pues, este, solamente voy a ir recortando cinco. Me va a faltar, la verdad no sé. Este, bueno, es que no se vea. Eh, aquí estoy con los dulceros. Este, me había faltado una bolsa, pero ya, en fin. Muy bien todo. Y miren, estoy con la Camilita. Con mi hermana. Eh, Camila, saluda a toda la gente. Que, que comiste que no me diste. Juele esa bomba, mira. No me diste. Voy a seguir recortando aquí. Ahora viene Sport. Con todo de Under Armour. Voy a seguir recortando porque, eh, este. A mi mamá le salieron unos inconvenientes que no tenemos pensado. Pero bueno. La verdad no sé ni que son inconvenientes. No sé, la verdad. Es bueno. Ay, eso me dificulta mucho. Ay, estos son creo que treinta y algo, no sé. Estos, estos. Pero nada más tengo que recortar veinticinco. ¿A que no creen lo que me encontré en una tienda? ¿Qué? Ay, que huele bien rico. De brillitos. Ay, miren. Ay, huele bien rico. Oye... Hay muchas cosas más. Miren, un labial. Yo voy a echar de este. ¡Es nuevo! No más. Ya me lo corregí. Voy a grabar unos videitos y hasta vengo. Tic Toc. Pues ya terminamos de ponerle Los hilitos, miren, bueno el listón Este que llevamos Este, ya solo Falta ponerle Las estampas Ya le pusimos los listones, miren Que son estos Y Solo faltan las estampas Se acuerdan de mi Estas las voy a poner No puedo Estas las ponemos Ahí está Miren Esta es la estampita Y esto lo vamos a poner Aquí Como pudieron ver Aquí no hay nada Que ha pasado Miren, ya quedó esta Así quedó Así van a ser Todas las bolsitas Miren, algunas ya les pusimos Bueno, nada más Creo que dos La otra no sé dónde está Aquí Miren, así van a quedar todas Solo que a esta Se la puse muy arriba Ya está muy para acá Pero así Así se las vamos a poner No, está No, no No, no No, no No, no No, no No manches mami Es una broma verdad Es una broma verdad Miren ya acabamos de pegarle las estampas Vamos a ver si caben aquí Nada más que lo vamos a decorar apenas Le voy a ir quitando esto porque Pues allá Todavía no es navidad Si fuera navidad si me lo llevo Pero es el día del niño Le voy a quitar esto Y ahorita les grabo Hola chicos y chicas Pues ya es el día del peinado de loco Mi peinado de loco ya me lo van a hacer ahorita Consiste en dos donas Miren con estas Lo van a poner aquí Me lo van a tapar con el demás pelo Y ahorita van a ver Me van a echar así Y me van a echar El de brillitos Ahorita nosotros Así vamos con el peinado de loco Ya me hicieron mis donitas Miren De atrás Así que Así quedaron mis donitas Miren Mi hermana Vino echándonos porras Y así ya quedaron mis donitas Con brillitos Esos que Le echamos Aquí A ver la otra ¿Quién se acordó de ti mi amor? Te amo Te amo Mi amor Te amo 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 No, no, no. 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 Va igual que yo, miren. Así que vamos para allá. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.